Música Participe este viernes en la universal más cercana a su hogar, en nuestra Catedral de los Milagros, Alameda 2558, esquina Abate Molina, a paso del metro, Unión Latinoamericana, y también en San Bernardo, Freire 678, esquina San José. Talagante, Arturo Prat, 601, ex Club de Leones, Puente Alto, Concha y Toro, 482, segundo piso, a las 8, 10, 15 y 20 horas. Nuestro WhatsApp para ubicar la universal más cercana a su casa es el más 56 9 87 04 25 85. Música Música Música